Realmente la vida acá en Sucre es muy linda, desde que se fundó el grupo, es como que le da un poquito más de sentido a nuestra vida, digamos al grupo, ya que nosotros nos consideramos una gran familia, más que un grupo de tours o turismo que realizan simples viajes, tratamos de que todos los integrantes del grupo se unan, se integren, participen, sean una familia, se conozcan, o sea, sea algo nuevo, digamos, sea distinto a todos los demás. El proyecto inició, una vez que yo me fui de mochilero, empecé a viajar por varios países, y una vez que llegué a Sucre volví a ver que ya nada era lo mismo, o sea, quería conocer nuevos lugares, quería conocer Sucre, quería conocer mi ciudad, porque realmente no conocía nada, digamos, y al igual que yo, había muchas personas que no conocían nada de esta gran ciudad, que no conocían sus alrededores. Entonces el grupo se fundó con una pregunta, digamos, que era, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Entonces desde ahí empezamos a ver cuándo fue la última vez que acampamos, cuándo fue la última vez que conocí nuevas personas. Empezaron y en la fundación que fue este febrero 18, fuimos 50 participantes que fuimos en la fundación del grupo. Un campamento en un lugar maravilloso de 50 participantes de la nada, entonces, tener ese apoyo hizo que el grupo crezca cada día más, y lo bueno es que somos muy unidos. Y les digo, ¿a qué lugar quieren ir? Digamos, ¿votación? ¿En qué lugar prefieren? Entonces, ¿hacemos una votación? O directamente les digo, tal fecha vamos a este lugar, digamos. Esa energía de hacer algo nuevo, de hacer algo único, tal vez algo que nunca han hecho, porque muchas personas nunca han acampado en su vida, y en nuestro grupo a veces hacemos la pregunta, ¿cuántos son los que están acampando por primera vez? Acá con los locos aventureros en un campamento, les dicen. Y toditos levantan la mano, gusta, y se ve como hay hartos nuevos, hartas personas levantando la mano, y nos alegra que sea su primera experiencia de acampada con nuestro grupo. Es un método medio loco, digamos. Como podrás ver en algunos videos, algunas personas llegan a tener miedo y... Primero les hablamos, les decimos, ya dale, les motivamos con palabras. Y a lo último hacemos una locura por nuestro nombre, digamos, locos aventureros. Por ejemplo, desde la Siete Cascadas, si es que no quieren saltar desde unos siete metros hacia el agua, les damos un muy pequeño empujoncito, o una patadita, gritando, esto es Sucre, o lo que sea, o esto es 300, o alguna locura que se nos ocurra. O incluso algunos dicen, por favor, empujame, no tengo el valor, empujame. Incluso dicen muchas cosas. Más que todo es conocer gente nueva, es explorar nuevos lugares de Sucre, y no solamente de Sucre, sino de varios lugares de Bolivia. Y más que todo, que las personas puedan conocerlo, puedan salir de sus casas y hacer algo nuevo, digamos, algo que nunca han hecho. Por ejemplo, en tres semanas nos estamos yendo a hacer parapente en Cochabamba. Entonces, 14 personas vamos a ir a volar a Cochabamba, digamos. Y hace una semana volvimos del Zahama, de la montaña más alta de Bolivia. Y cuando vimos las estadísticas, nos sentimos orgullosos porque fuimos los primeros chuquizaqueños en pisar el Zahama. Entonces, realmente nos sentimos orgullosos de eso. Varias votaciones, opiniones que hemos tenido, lo que hemos hablado, así cuál es nuestra mejor aventura. Nosotros hemos coordinado, que es Icla. En Icla, creo que hasta ahorita fue una de nuestras mejores aventuras. Ya que llegamos a Icla, y directo llegamos y nos empiezan a... Entramos con mucha energía, digamos. Era una fiesta cultural, que era la pucara de Icla, el carnaval. Llegamos ahí, directo nos empiezan a dar comida, a invitar chichitas, nos ponemos a bailar, hacemos nuestra pucara. O sea, aparte de tener cultural, igual hicimos deportes extremos. Hicimos rappel de 50 metros, entramos por los cañones, algo de cabalgata y algunas otras cositas. Entonces, más que todo, por la alegría que teníamos en ese momento, fue una de las mejores aventuras que hemos tenido hasta ahora. Pero la mayoría de un promedio debe ser unos 250, que van constantemente, digamos, a las aventuras. Por ejemplo, hace tres semanas fue lo que tuvimos un viaje de 100 personas, donde fue nuestro récord, digamos. Acampamos 100 personas en la represa del INFE. Donde ahí, igual, como van a poder ver en videos, en fotos, es realmente maravilloso lo que hay en Sucre. Ahí pudimos pasear en botes, en kayak, hacer saltos del valor. Pudimos tender hamacas, echarnos, relajarnos, escalar, hacer rappel. Acampar bajo las estrellas, pasear en bote a las 12 de la noche, a media noche, bajo la luz de la luna. Muchas locuras, realmente. Saltar, salto del valor, digamos, con chaleco salvavidas, o los que no saben nadar, se suben a una altura de 3 metros, 4 metros y saltan, digamos. Es algo loco que muchas personas nunca lo han hecho. Incluso yo, que no sé nadar, agarré una vez, me até una cuerda, y quise saltar solo de loco y ya. Dije, a ver si vivo. Pero todo es seguro, digamos. Todo es con equipos especializados, todo es con seguridad para... Bueno, más que todo, los consejos que les daría es que se animen, que vengan, que salgan, que pasen, que se unan a nuestro grupo. Porque en serio, nuestro grupo es loco. Y les aseguro que si están solos, no pierdan esta oportunidad. Si tú le dices a tu amigo, vamos allá, unámonos a ese grupo, y no quieren, y te dejan solo a ti, pues anda y lanzate solo. No necesitas otras personas, porque te aseguro que desde el primer momento en que entres al grupo, desde el primer momento que subas al bus, todas las personas que estén ahí te van a empezar a hablar. Ya vas a formar parte de nuestra gran familia. No se necesita mucho. Lo único que se necesita son las ganas. Incluso si no cuentan con carpas, algún equipo, o sleeping, aislante, nosotros les prestamos sin costo alguno, digamos. Porque como tenemos igual un fondo, con eso compramos gran parte del equipo. Entonces, para que cualquier persona sea nueva, antigua, o ya reantiguo, o guías, puedan usarlo en cualquier momento. Así que más que todo, se necesita ganas de ustedes, chicos, para que puedan formar parte de este gran grupo. Dale. No, no quiere. A ver, ven. No quiere, es medio tímida. A ver, es medio tímida. Ya. Que se anime a hablar o le lanzamos un... No, ¿eh? Bueno, ella es Yesenia. Igual es una de las guías del grupo. Una de las creadoras igual del grupo. Bueno, es algo chistoso lo como sonido. Porque casualmente, igual ella es mi novia. Entonces, es algo chistoso porque ella llega ya, digamos, yo llego tarde al campamento y... Es realmente algo muy gracioso. Ya. Realmente, ella llegó y... Me acosó. O sea, llegó y... Es algo muy gracioso. Más bien, venga y les voy a contar así en vivo cómo pasaron las cosas. Pero, gracias a eso, ella forma gran parte del grupo y es gran parte del equipo. Y nuestra guía... Es nuestra guía. Igual, la van a conocer. Es realmente muy amable. Se llama Yesenia Plaza y es uno de los integrantes principales igual de Los Locos y Aventureros. Bueno, un saludo al programa de Arte y Cultura y pues les invitamos a formar parte de Los Locos y Aventureros. Porque Los Locos, estamos locos porque somos chukis. Así que vengan a formar parte de esta gran aventura, amigos. ¡Un saludo, locos! ¡Herminado! ¡Locos Aventures! ¡Locos Aventures! ¡Locos Aventures! ¡Locos Aventures! Gracias.